Oliver, Bárbara, sus hermanos, Migdalia y José Herrera, Migdalia, madre de María, su padre, su padre, su abuela que están acá. Uno, hoy dos de octubre, una de estas cosas que desafortunadamente le toca vivir. Búsquenle un poquito de agua ahí, por favor. Agua, agua. Agua, agua. Ahí, 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 a la señora. Tenemos esta transmisión a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información, 5 y 37 minutos de la tarde desde el salón elíptico. Todos estos dolores que nos han tocado vivir. Presidente, el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, y su compañero sentimental. Esta revolución comenzó. Un pueblo que decidió cambiar su destino desde el año 89. Y se encontró con un gran hombre en el año 92, al comandante Hugo Chávez. Un hombre que nos guió con su ejemplo, con su fuerza. Y se encargó de formar una cantidad de compañeros en lo bueno, en lo moral, en lo ético. Y hemos visto, hemos tenido que despedir, no personal, a mi padre, a mi madre, dos hermanos de sangre. Al comandante Chávez, nuestro hermano de la vida. A Otaiza, nuestro hermano. Ahora Robert, mucho dolor, mucho dolor. Un joven formado y forjado en la revolución bolivariana. A imagen y semejanza de nuestro comandante Hugo Chávez. Una energía incansable. Incansable. Aquí en esta Asamblea Nacional, recordaremos sus discursos, su fuerza, para defender la revolución y defender siempre al que menos tiene. Y en la calle, ustedes, compañeros y compañeras que anduvieron con él, y andan con él y lo llevarán en el alma siempre, saben que Robert estaba con los más necesitados. En la calle. Nosotros, los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, los recordaremos como un gran hermano, y yo en lo personal, como un hijo, de verdad. Nos tocó felicitarlo, pero también nos tocó llamarle la atención y siempre, Robert, con la disposición a aprender. Aprender. Y siempre inquebrantable en su voluntad. Firme. Y lo atacaban y firme. Y hoy todavía la canalla intenta atacarlo. Porque ellos, además de la muerte física, buscan la muerte moral. Desde el fascismo. Condolencias hipócritas. Hipócritas. Y en verdad, lo digo con el corazón, porque no lo sienten. A Robert lo sentimos nosotros en el alma. Ellos no lo sienten. Para ellos es un estorbo. El guerrero, la ametralladora Robert, ya no va a estar en la Asamblea. Según ellos. Están muy equivocados. Porque Robert estará en la Asamblea, estará en la calle, estará con el pueblo, estará con los estudiantes, con los jóvenes. Y es bueno que el país sepa. Y es bueno que el país sepa. Que quienes fueron a asesinar a Robert Serra y a María, llevaban esa tarea. O sea, no hay casualidades. No hay casualidades. Fueron a asesinarlo. Fueron directamente a asesinarlo. De manera alevosa. Cruel. Y precisa. Muy precisa. Pero se metan donde se metan. Nosotros los vamos a capturar y los vamos a poner ante la justicia. Porque el crimen de María y de Robert no quedará impune. No quedará impune. ¿Y por qué Robert y por qué María? ¿Por qué Robert y por qué María? Robert somos cualquiera de nosotros. Y María cualquiera de nosotros. Pero ¿por qué ellos dos? Había que pegar donde duele, ¿verdad? Había que pegar donde duele. Cubramos nuestra alma con el acero de Chávez. Para afrontar los golpes y seguir adelante y seguir luchando. Con la fuerza ahora de Robert, de María y de todos nuestros mártires que han caído. Nadie, de verdad nadie, cree en casualidades. Ni se llame aquí a que no ocurrió, no. A Robert y a María los mataron planificado y ejecutado tal cual lo planificaron. Los asesinaron. Los asesinaron. Así actúa el fascismo. Así actúa el fascismo. No nos van a meter miedo. Porque una de las cosas que nos enseñó nuestro comandante, que el que está decidido a ser libre, no le teme ni a la muerte. No le teme a la muerte. No le teme a la muerte.